Bueno, pues continuamos desde Minatitlán, Veracruz, la candidata única a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheumbam. La doctora Claudia Sheumbam finalmente presentó su registro ante el Instituto Nacional Electoral y terminando este registro, después de oficializar este registro, bueno, tuvo un pequeño mitin a las afueras de este instituto. Pero coincidió que al mismo tiempo se estaba dando la marcha por nuestra democracia y pues ahí la doctora Claudia Sheumbam pues hizo el llamado sobre todo, o más bien hizo el llamado sobre estas marchas que se están dando. Y bueno, pues la gente le decía, no estás sola Claudia, tienes el apoyo de la mayoría del pueblo de México. Luego de registrarse, la candidata presidencial hizo un llamado a consolidar y profundizar la cuarta transformación de la vida pública de México a fin de construir un país más justo, libre, fraterno y democrático. El 1 de marzo va a presentarse en el Zócalo de la Ciudad de México y ahí va a llevar a cabo los puntos de su programa de gobierno que va a incluir las iniciativas de reforma presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero. No obstante, adelantó que su gobierno será honesto, que mantendrá la división entre el poder económico y el poder político, habrá austeridad con disciplina financiera y fiscal, se garantizarán las libertades de expresión, concentración y movilización sin utilizar la fuerza del Estado como represión y se va a respetar la diversidad política, social, cultural y sexual de la sociedad. Y bueno, pues ahí mismo le decía yo, la doctora Claudia Schomba en el registro, bueno, pues se registró ante el Instituto Nacional Electoral como candidata presidencial por Morena con la alianza por el Partido del Trabajo y el Partido Verde y Morena, desde luego. El procedimiento fue complementado por Guadalupe Taide, consejera presidenta del INE, quien señaló que el registro de aspirantes presidenciales dará paso a las campañas electorales. Bueno, pues así las cosas allí en la Ciudad de México, después de este registro que hiciera la doctora Claudia Schomba. Nosotros seguimos desde Minatitlá, Meragos.